El Río Sechores, en directo, unidad móvil. Ahí está uno de los mosocomos, bueno se nos fue la señora, ahora está, retornado. Es nuestra unidad móvil número 2, la 1 ya estuvo en el Hotel Presidente. Definitivamente, ahí podemos advertir precisamente, este mosocomio, de que bueno, aparentemente es normal la atención, ¿no? El señor asegurado dice, es hora de la Caja Nacional, se va muriendo. Muriendo, dice la ley 1189, uno de los letreros que se tiene, de verdad. Ahí está, aparentemente hay cierta normalidad en la atención, en este mosocomio, precisamente con relación a quienes requieren la atención de los galenos en el sistema de salud. La atención va a ser normal hoy, mañana. Pero, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la Caja Nacional de Salud dio como aviso a toda la ciudadanía que va a expandir su horario, podría decir, ya va a agrandar el horario. Sí, porque esta atención no solamente va a ser en horarios de 8 hasta urgencias, no en el horario límite. No van a ser 8 horas, sino van a ser de corto. Sí, claro. Si no, no se va a agrandar el horario. Ahí está nuestro compromiso de trabajo. Rocío, adelante, ya te escuchamos. Alfredo, como puedes verificar, continúa, sin duda alguna, este paro médico. Más de 50 días que se está llevando a cabo este paro indefinido por parte del sector médico. Y uno de los pedidos, por lo menos por parte de la Caja Nacional de Salud, es la abrogación de la ley 1189 y también la destitución del gerente general, don Juan Carlos Meneses. Sin embargo, como puedes apreciar, Alfredo, solamente se estarían haciendo las atenciones en emergencias. Pero vamos a preguntar a la población, Alfredo, ¿qué opinas sobre esto? Tomando en cuenta que ya son más de 50 días de este paro médico y solamente se estarían haciendo estas atenciones en emergencias. Buenos días, estamos en vivo para Paseñísima de Televisión. Por favor, ¿cómo ven ustedes este paro? ¿Cómo les está afectando a ustedes como pacientes? Buenos días, estamos aquí con la bendición de Dios, están atendiendo nomás. ¿Qué es lo que les dicen? Solamente por el momento están emergencias y fichas determinadas nomás están dando. Hasta máximo seis, más no. ¿Qué te diría, sin embargo, a los médicos, al gobierno? Bueno, al gobierno que tiene una vez, tome conciencia, ¿no? Y mire que ya se está acercando a las elecciones y que a realidad le tiene una vez esto porque también nos perjudica a nosotros, a las mamás que tenemos, a nuestros niños, a que nos atiendan. Muchas gracias, le agradecemos. Vamos a seguir preguntando acá a la población, Alfredo, ¿qué es lo que opina sobre este paro médico? Señora, buenos días, estamos en vivo para Paseñísima de Televisión. ¿Qué opina usted sobre este paro médico? Más de 50 días ya, ¿cómo está la atención, por lo menos, al canal por el Clínico Central? Está regular. Y a mí me parece que es un perjuicio porque, imagínese, a mí me sacaron radiografía el 20 de septiembre y ahora vengo a saber mis resultados y eso, todavía hablando con la doctora, me va a atender. ¿Y solo hay atenciones en emergencias? Solamente emergencias, están atendiendo. ¿Qué le pediría a los médicos, al gobierno? Bueno, que piensen un poco más, ¿no? Y dejen de lado, yo creo, lo que ellos tienen con el gobierno, los perjudicados, nosotros somos nosotros. Porque, como le digo, hemos venido y estoy esperando y hablando con las doctoras, recién me va a atender. Dice que dijeron que hoy día es normal, pero la doctora dijo que simplemente va a atender a personas que están con dolor y emergencia. Esa es. Perfecto, ahí escuchabas, Alfredo, algunos de los testimonios y pedidos por parte de la ciudadanía que piden dar solución de una vez al gobierno, pero también al sector médico a este conflicto que ya lleva, como te decía, más de 50 días. Tengo que entender que son ya 58 días de paro médico. Alfredo, aquí vamos a preguntar a tal vez a más gente si quiere referirse a este tema. Señora, estamos en vivo para Paciñísima de Televisión. ¿Qué opina usted sobre este paro médico? ¿Están siendo perjudicados los pacientes? Claro, de todas maneras, todos. Las consultas se postergan, hay maltrato de parte de las enfermeras, no así del médico, no todas. ¿Qué les pediría a los médicos, al gobierno? Al gobierno que dé soluciones. Y a los médicos que cumplan el juramento que han hecho cuando se han titulado. Muchas gracias. Rocío. Este paro médico, estamos hablando por el clínico central, como puedes ver, hay gran cantidad de pacientes, atenciones en emergencias, algunos consultorios sí están atendiendo, pero solamente, como escuchaba, seis fichas, nada más. Bueno, Rocío, a partir de la fecha y por este tema de las elecciones, debería suspenderse, obviamente, toda medida de presión. La atención debería ser normal, las consultas tanto para las diferentes especialidades, solamente emergencias, cuando ya hay una disposición de atender en todo lo que se llama, obviamente, especialidades. ¿Nos puede aclarar esa figura, Rocío? Así es, Alejandro. Estamos atentos a lo que puedo conseguir más adelante, porque se le ha hecho conocer de que se levantarían las medidas de presión, y tal es así que los trabajadores que estuvieron allá en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina de Durante Brown, anoche levantaron esta medida de presión, y hoy estaremos esperando lo que pueda ocurrir, Rocío. Estaremos al tanto, Alfredo, sin duda alguna, de qué es lo que va a suceder más adelante, si continúan o no, tal vez también, en otros policlínicos, en otros centros de salud, estas medidas de presión, tomando en cuenta que estamos ya a cuatro días de las elecciones presidenciales. Ok. Desde el par de los sitios, en directo, en el mundo, un matrimonio.